El Ayuntamiento de Acapulco está realizando una remodelación en las banquetas de la Avenida Costera Miguel Alemán y en el paso de las estrellas del Museo y Salón de la Fama del Deporte, también sufrieron cambios luciendo mejor a los galardonados, entre atletas y cronistas deportivos son 15 estrellas hechas de mármol con letras doradas, un homenaje por su trayectoria deportiva.